El día de ayer, el canal 2, el canal de nuestra gente, estuvo entrevistando a varios proveedores de la 14 que estuvieron realizando un plantón en el almacén que está ubicado en la avenida Sexta. Estas personas se están viendo afectadas debido a que los dueños de estos almacenes no han cumplido con los pagos de la mercancía. Cabe recordar que la crisis de la 14 inició en el año 2018 y se agudizó en la pandemia, hasta el punto que terminó declarándose en insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades. Nos encontramos con Germán Molina, uno de los proveedores de la 14, que se ha unido junto a sus compañeros para hacer un plantón en este sector desde horas de la mañana. Germán, cuénteme, ¿hace cuántos años usted llevaba trabajando con la 14? 14 años. 14 años. ¿A cuánto asciende la deuda que tienen con usted? No, en este momentico tenemos proveedores que van desde los 5 millones hasta casi los mil millones de pesos pagos en deudas, no solamente en mi deuda, sino la deuda de muchos proveedores que estamos en este momento indignados por la promesa de pago que nos hicieron hasta antes del proceso de ley de insolvencia. Por esa razón estamos aquí porque esperábamos una respuesta de las personas encargadas de la 14, de parte de las personas que nos prometieron esos pagos, pagos que no se cumplieron. En este momento ya estamos abocados al tema de la liquidación de la 14 y la razón de ser de esta reunión es que queríamos saber de mano propia de la 14 qué era lo que estaba pasando. Nos reunimos con el señor Mauricio Alzate, que nos atendió el día de hoy y nos explicó que en este momento, el día de hoy precisamente, se acaba de posesionar ante Cámara y Comercio el nuevo liquidador, o el liquidador a cargo, que es de apellido Negrer. La solicitud nuestra en este caso fue pedirle a él una reunión urgente y prácticamente es que nos den una solución sobre en qué fase vamos a quedar nosotros los proveedores que en este momento estamos sufriendo la coyuntura de las deudas que tiene la 14 con nosotros. Germán, ¿hace cuánto trabajabas con la 14? Yo trabajaba hace más de 5 años con la 14, en las cuales se dejó de entregar mercancía al almacén hace más de 4 meses, en mi caso, en el caso de compañeros debe ser diferente, y son deudas que primero no se han pagado y que al día de hoy siguen haciendo descuentos que no cuadran. Como dijo el compañero, el doctor Felipe Negret fue el que es el liquidador y ya estamos a la palabra de él, esperando que nos puedan resolver, porque sí nos sentimos algo engañados con promesas, promesas que se incumplieron de parte de pagos, pagos a 30, a 15 y a 8 días, que pagos que jamás llegaron. ¿A cuánto es la suma que te deben ahorro? Es complicado decir la suma, pues ya por temas personales, pero son, entre todos los compañeros, son muchos millones que ascienden, entre todo el grupo de proveedores que siempre apoyó a la 14 desde un principio, y ahorita estamos indignados porque la 14 nos está dando la espalda de frente, porque no solo es nosotros, no solo es el representante, la persona, sino que detrás de eso hay personas en el campo esperando esos pagos para poder subsistir, porque hay campos, personas que compran, personas que producen, eso es una red completa de la cual dependen muchas personas, no solo nosotros. ¿Qué les dijo la persona que los atendió hoy en la reunión? El doctor Mauricio nos dijo que ya todo quedaba en manos de la liquidadora, Felipe Negret, si de pronto nos aseguró que el patrimonio y los activos de la 14 son más grandes que las deudas, pero en conclusión, esperar, esperar que porque no llegaron a, todavía nos ha llegado una solución clara como tal de una fecha de pago. Gente, nos encontramos con el señor William, quien proveía de aguacates al almacén de la 14. Don William, ¿usted me puede contar cómo es la línea de producción del aguacate? ¿Cuántas personas dependen de su pequeña empresa? Nosotros trabajábamos, la empresa mía se llama Agropecuaria Hernández Giraldo Saz, proveíamos a la 14 de aguacate y tomate chonto. El aguacate, se demora dos, tres años en empezar a producir, el tomate es una inversión alta para hacer invernaderos, poder ir desde 40, 50 millones de pesos una casamalla para producir 6.000 matas. Yo soy proveedor desde hace 20 años, de la 14, y pues nosotros cuando supimos la ley de insolvencia sabíamos a qué pasaba con nosotros. Desafortunadamente, confiados, accedimos a seguir entregando a la 14 después de la ley de insolvencia porque la misma 14 nos prometió pagarnos a 30 días y después a 10 días y incumplió. Nos sentimos indignados, nos sentimos con rabia porque detrás de nosotros está nuestra familia, los campesinos, hay gente, hay campesinos que le debemos todavía plata y nos están buscando para pagarles. Y las deudas con el sector financiero, el sector financiero eso no se ahorra con uno, eso son llamaderas todos los días, todos los días y eso lo vuelve casi cada uno loco. Estamos esperando a ver que ya se posesionó el doctor Negre, el liquidador, a ver qué podemos hacer o qué dice la ley para nosotros de una vez salir de esta situación. ¿Ustedes van a seguir haciendo plantones en los diferentes puntos de la 14 en caso de que no se haga el pago efectivo? Sí, nosotros ahorita tuvimos reunión con el señor Mauricio Alzate, directivo de la 14 y él nos prometió que ya como se había posesionado al doctor Negre, él iba a solicitarle que se reuniera con nosotros, con nosotros los proveedores y entonces dependiendo de la reunión, él dijo que ya lo más rápido posible, dependiendo de la reunión pues nosotros seguiremos en estas acciones porque detrás de nosotros hay mucho, mucho. Nos encontramos con Amir González, proveedor de piña para la 14. Amir, ¿cuánto tiempo hace que la 14 le da deuda a usted su producto? La verdad que hace más o menos un año, desde noviembre, va para un año, perdón, desde noviembre y en enero pues entró en ley de insolvencia y lo que están viviendo es lo último también de enero a la fecha. Usted es un pequeño proveedor, cuéntenos usted cómo logra sacar su producto, cuántas personas trabajan con usted, quiénes se han visto afectados. Pues se ha visto afectado gran cantidad de familias del norte del departamento del Cauca, pequeños campesinos, pequeños agricultores a los cuales yo no he podido pagarles a tiempo sus acreencias por la falta de pago de la 14. Es un proceso que se inicia en la tierra, tierra fértil para cultivar la piña y que es un proceso largo, costoso, sin insumos, sin gente y todo lo que tiene que ver con fertilizantes. El ciclo de la piña son 14 meses, imagínate, 14 meses produciéndola y un año esperando el pago, cualquier productor se quiebra ante esta situación. Sumándole a eso los altos costos de los insumos, por el tema de los agrofertilizantes, hoy en día en Colombia es complicado producir alimentos. Hace seis meses un bucteurio valía 50, 60 mil pesos, hoy en día está costando 150 mil pesos, haciendo cada día más costosa la producción de los productos. ¿A qué acuerdos llegaron hoy con el señor Mauricio que se entrevistó con ustedes, que tuvieron la reunión? Pues acuerdos son teóricos, básicamente, porque él está en un plan de acercamiento con el liquidador, el liquidador tiene un plan que lo da la ley y el acuerdo es que él va a estar muy pendiente en el seguimiento, hablando cara a cara con el liquidador y básicamente se volvió vocero nuestro en representación de la comunidad de proveedores y esperamos que así sea, él va a estar en el apoyo. Y por parte nuestra vamos a estar en constantes reuniones, vamos a intentar seguir trabajando en grupo hasta que nos den solución. Almacenes La Catorce cuenta con 2.400 proveedores, de los cuales unos 2.800 son pequeños empresarios que a su vez generan un importante número de empleos. La mayoría de estos proveedores han señalado que el no pago de las obligaciones ha causado una crisis en sus empresas. Cabe resaltar que Almacenes La Catorce lleva 57 años operando en el Valle del Cauca con más de 29 puntos. De estos 18 estaban ubicados en la ciudad de Cali y otros en el resto del Valle del Cauca, en municipios como Buenaventura, Jamundí, Palmira, Tuluá y Yumbo. También han tenido presencia en Pereira y Manizales, Armenia y Neiva. El estado actual de La Catorce es en proceso de liquidación. Los proveedores han dicho que en varias reuniones les han respondido que en el transcurso de este proceso les realizarán los respectivos pagos. Para Canal 2, el canal de nuestra gente, Laura Cruz.